en mentino la serie tenemos en avances que martina busca negociar con natalia cuando natalia fue arrestada y ella la visita en ese lugar natalia va a tener un bebé en la cárcel entonces qué es lo que quiere hacer martina realmente uno que le confirme que si está embarazada 2 en mi teoría pues martina quiere guiarla en hacer supuestamente lo que ella misma hizo con natalia cuando era bebé para que ella sea entre comillas feliz así que tendríamos a natalia entre la decisión que le daría martina para continuar y yo creo que se trata sobre volver al grupo pero dejando de lado muchas cosas lo que nos lleva a cuántos capítulos nos quedan así que contando bien serían siete capítulos porque el total son 60 tal vez yo si tenga un error en el conteo de tan solo uno ustedes me corrigen si me estoy equivocando pero sacando cuentas el final vendría para el capítulo del último viernes de mayo o tal vez para el último lunes de mayo desde que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y y